Creo que le damos una disculpa a todos ustedes porque desaparecimos, problemas de la vida. La cosa es que pasan. Para colmo volvimos y se me olvidó todo el equipo. Pero hay un desmadre detrás de cámaras, pero la cosa es que está aquí. Loca News, de vuelta. Tenemos bastantes noticias por tanto tiempo. Y hasta de nosotros, como pueden observar. De todo. De todo, eh. Así que, pues, ahí van. Empezamos con la nacional. Ya tenemos competencias FIC. Ulala. Ojo ahí, ojo ahí. Tenemos el Campeonato Panamericano del Parkour. Organizado por, obviamente, la FMEG y la UPAG. Que, básicamente, pues, son los que organizan estos eventos todos facheros alrededor del estado, como debe ser. Sí, del país, de todo. Empezamos con la fecha, que, básicamente, es el 6 y 9 de octubre, en la ubicación de Querétaro. Así que, pues, si quieren ir a verlo, a rifarse, todo eso, pueden ir. La esta está facha, se ve potente. Y, después de eso, también tenemos el nacional. El campeonato nacional, donde varias personas ya se están inscribiendo. Que se ve que va a estar potente. Porque los seleccionados de ahí van a salir hacia la selección nacional del parkour. Así que, ulala, probablemente los que queden ahí van a ser los que veamos en próximas competiciones internacionales. Bueno, banda, y proseguimos ahora con los eventos ya más de banda, de comunidad, ya no tanto de FIG, ni organizaciones. Entonces, por lo cual, los primeros, bueno, que son varios. Y el primero es... La Eco Jam Party. Que, básicamente, va a ser como una RT. Podría decirse así, una RT. Pero, que sirve para concientizar en el medio ambiente. Algo que se hace muy chido. Muy potente. Sí, es algo muy, muy cool, la neta. Igual, ya saben, cada que vamos a un lugar, queremos cuidar nuestros spots. Queremos que estén mamalones. Igual que la tierra, como debe de ser. Claro que sí. Para respirar. Exacto, para respirar, si no como. Y que serán los días 16 y 18 de septiembre, en la ubicación de Cortazar, Guanajuato. Y, básicamente, les recomiendo ir porque va a ser una experiencia muy chida, con el medio ambiente, con la bandita, y todo se va a poner bien puerco, como siempre. Seguimos con el segundo evento, la cual es Jam de Muertos, en su versión 2022. Obviamente, el cual lo está haciendo el equipo EverJump, como ya se conoce. Las fechas van a ser del 29 y el 30 de octubre, claramente, por lo tanto se llama Jam de Muertos. La ubicación es en Morelia, Michoacán. Y aún se está publicando información, así que, atentos a las redes de EverJump. Y después pasamos al siguiente evento, que es Trazos del Más Allá. Que va a ser días 1 y 2 de noviembre, en la ubicación de Genoleo, porque la data está difícil en el nombre. Sí, la verdad que sí. Que es Huehuetoca, Estado de México, si lo pronuncié mal, perdón. Creo que está bien, la verdad. Básicamente, es una temática abierta en nombre al Día de Muertos, obviamente, como debe ser. Este es Gravity... No, ¿por qué me estoy trabando tanto? El siguiente evento es Gravity Jam. Quien lo está organizando es Defini Gravity, algo así, si lo leí bien. La fecha es el 4 de diciembre y al siguiente mes. El lugar donde se va a hacer es en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un lugar muy facha, muy bonito, pues lo digo por experiencia. Y la temática es de una Jam, tal cual. Es una Jam, se aceptan foráneos, obviamente, pero más que nada es una Jam. Que están organizando y, pues, para convivir chido entre la comunidad. Pasamos al siguiente evento, que es el Parkour Fest organizado por Exjam. Que va a ser los días 16 y 18 de diciembre en la ubicación de Puebla. Ya hemos ido a Puebla, el lugar está bonito, está potente. Y, pues, básicamente van a ser competencias y talleres de parkour. Que me parece que va a haber una para mayores 18 y otra juvenil. Ajá, juvenil, infantil, tal cual. Todas las categorías, punto, competencias, talleres. Y, pues, esperemos que si pueden ir, la disfruten y como deben. Y ahí nos vemos. Quien vaya, ahí nos vemos porque ahí vamos a estar. Puebla nos queda cerca, así que, ¡ah, bueno, vamos! Continuamos con las líneas de ropa. Y, obviamente, no podemos iniciar esta sección sin mencionar la de nosotros. De parkour, las videón y las nuevas. Déjenme volteo. ¡Alta facha! ¡Solo mirenlo! Obviamente está su versión en blanco y la versión en negro. Les pondré imágenes, videos de todo porque, pues, obviamente es la nuestra. Y, pues, nos hace cierta especial decirlo. Después de esto pasamos a Bri y Urbano. Que, básicamente, tenemos disponibles nuevos colores de sus bermudas. Así que, pues, la verdad, la dejamos por aquí. Fotos facheras, chidas, bonitas. Ya conocemos a Bri y Urbano. Ves tu pana. Seguimos con Cac Nook. Espero decirlo bien. Más que nada es una marca de ropa enfocada al parkour. Por lo que he visto en su perfil de Instagram. Y ha tenido reciente actividad en diferentes talleres y competencias. De, pues, obviamente del parkour. Esta marca la lleva, más que nada, por lo que he visto a Arturo Pinky. Y, pues, la mencionamos porque ha tenido cierta actividad recientemente. Y, pues, para que la conozcan ahí. Ya saben, fotos y link en la descripción. Y pasamos a noticias de atletas. Empezamos con Ela, que, oh vaya por Dios, nos dejó sorprendido a todos. Ojo ahí. Ganando el primer lugar en la competencia contra Little Rebel y Nao Georgia. Que la alta son atletas muy potentes. Sí, son atletas top. Y, obviamente, Ela si la ganó, pues, obvio. También es top. Y a esta, la verdad, es que yo me impresioné cuando dije... Sí, de repente. Ganó primero. Se nota que el selectivo nacional realmente está pegando. La metal pro se la está rifando. Y esperemos que sigan rifándose los atletas a ver qué tan lejos llegan. Seguimos ya con la sección internacional. O sea, o era de México. Así que empezamos. Con nada más, nada menos que Motus Project. Vesto marca de ropa. Sí. De esta, con mucho este estilo. Este, y empezamos con Training Deep Motus Project. Que, básicamente, es una línea de ropa que consta de siete piezas. Que son un poquito más tranquilas a lo que nos tienen acostumbrados. Pero, aún así, se ven potentes. Yo, yo sí me compraba. Sí, dané. Pero, pues, no hay dinero. La segunda noticia internacional y de ropa es de Elevate Light. De Team Farang. O sea, los tenis. Su segunda versión. La cual se ve más sencilla, más ligera. Como que para triquear más de free running. Obviamente, igual para parkour. Pero, ya verán, hay unas fotos. Las que han estado publicando. Digo, al fin y al cabo, son tenis de parkour. Todavía es un tema medio delicado. Pero, pues, se ven que están chidos. Pasamos a Storro con Retro Check of Storro. Que, básicamente, es una línea. Que consta de seis piezas. Los cuales, básicamente, son colores grises, negros, potentes. Las letras están chidos. No son tanto de mi estilo, pero... Sí, la verdad, tampoco del mío. Pero, pues, son potentes. Y, si alguien se la quiere dar, estaríamos dejando las imágenes. Ahí está. Y, bueno, en esa termina la sección de internacional. Así que, pasamos a noticias de Down. Bueno, esto es una noticia muy, muy importante. ¿Por qué? Porque es una reforma del Parkour News que estás viendo y ya conoces. La cual no va a dejar de existir este formato de video. Pero vamos a crear otro. El cual va a ser un formato de correo electrónico escrito. Y, pues, así de sencillo. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a funcionar? Tú te suscribes a ese correo electrónico mediante un link que vamos a dejar aquí abajo. Y tú, mensualmente, los días que subamos el Parkour News, vas a recibir un correo con todas las noticias en escrito. Así, si no quieres ver el video, que está ahí más o menos, te puedes leer ahí las noticias sin problema. Y ahora, la ventaja principal es que si no subimos nosotros video, no importa. Porque a ti te va a llegar el correo con esas noticias. Entonces, aquí entreno, lo veo como ventaja, ¿no? Así como no tienes que estar viendo a fuerzas el video si te suscribes a eso. Y, pues, sí, eso es esa reforma. Va a estar Parkour News video, Parkour News por correo. Y tú decides cuál es mi recomendación. Por correo va a estar chido. Y, bueno, creo que eso ya es todo por nuestra parte. Esperemos tener más seguido a nuevo esta sección porque la tenemos olvidada. Sí, un poco, sí, la verdad. Pero, bueno, eso es todo, chicos. No, no. Se apagó el video. Bueno, terminó ya. No, 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 no.